Bueno, antes que nada tu nombre completo, por favor y tu cargo. Manuel Zamora Moreno, Director de Protección al Ambiente. Bueno, pues que nos comentes, el día de hoy amanece obviamente con una nata el aire de contaminación. ¿Cuáles son las razones y qué información tienes, Manuel? Principalmente la razón por la cual se está teniendo esta calidad del aire muy negativa es en virtud de quemas que se están llevando a cabo en áreas ganaderas, en zonas de establos en donde se está quemando el estiércol y esto produce emisiones a la atmósfera, sobre todo en materia de dióxido de carbono, metano y otros elementos y partículas. Adicionalmente, pues el clima es favorable para que se condense este aire. Adicionalmente, las actividades que se están haciendo en Estados Unidos, ya que la parte de la cuenca atmosférica que compartimos con Estados Unidos es la más grande del norte de México y sur de Estados Unidos y en esa situación pues estamos teniendo esta complicación de toda la zona. ¿Recomendaciones? Las recomendaciones que hacemos es a las personas adultas y a los menores, a los niños, pues no salir, tratar de no salir, de hacer la menor actividad posible al aire libre y si vamos a salir, pues ahora con mayor razón utilizar el cubrebocas para varios efectos, ¿no? Tanto COVID, pero principalmente para el tema de contaminación. ¿Se tiene una expectativa de cuánto dure este...? Estamos en espera que probablemente va a haber algunos vientos, que eso nos ayude a despejar un poco la contaminación. Sin embargo, decirles que vamos a tener esta problemática, sobre todo las semanas venideras y sobre todo los temas de fiestas decembrinas, ¿no?